Estos son los estudios académicos que tiene Yalitza Paricio. Yalitza Paricio ha obtenido el cariño y respeto del público, luego de ser protagonista del filme dirigido por Alfonso Cuarón, Roma, cambiando su vida, ya que antes de esta película era muy diferente. Yalitza Paricio Martínez tiene 28 años de edad y nació en Tlajiaco, Oaxaca. Su papá Raúl Aparicio es mixteco y su mamá Margarita Martínez es triqui. También tuvieron otros hijos, Luna y Alex. El último perdió la vida en un accidente automovilístico. Antes de Roma la actriz apoyaba a su madre, quien era empleada doméstica, mientras estudiaba la licenciatura en educación para posteriormente dar clases a niños en edad preescolar. Yalitza acompañó a su hermana a participar en el casting, sin embargo Yadira Aparicio lo abandonó al tener algunas complicaciones en el embarazo. Siguiendo el camino Yalitza, quien tiempo después fue nominada al Oscar en el año 2019, así como los premios Ariel.